¿Cuáles son los polígonos detectados como zonas de marginación o alta marginación? Todos tienen que ser atendidos. No solamente, a veces hay casas que te cobijan, que cubren a la familia, pero tienen otro tipo de debilidades como es la falta de alimentación, la falta de educación, la falta de salud. Entonces, en ese sentido, en esta ocasión, esta campaña está destinada solamente a lo de las cobijas, pero siempre estamos tratando de que los pocos recursos de este año, pero estamos trabajando muy fuerte para los proyectos del año que entra y poder bajar más.